Para todos los perrasazos en Colombia Para adorar a las mujeres Son esos seres la creación más divina Nos dan amor, pasión, ternura y tantas cosas Para adorarlas yo he venido a esta vida Y aunque me digan que soy perro no me importa Que vivan, vivan, que vivan las mujeres Por ellas vivo y para amarlas he nacido Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles También hay otras que bastante me han querido En el estado que se encuentren me fascinan Viudas casadas, solteras y divorciadas Altas chaparras, morenas o blanquitas No tengo pero si es gordito o si es delgada Ay que sería de este mundo sin mujeres Si es que por ellas es que es hermosa la vida Yo soy feliz arrunchadito entre sus brazos Y arropaditos con una misma cobija Que vivan, vivan, que vivan las mujeres Por ellas vivo y para amarlas he nacido Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles También hay otras que bastante me han querido Que vivan, 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 que vivan las mujeres Por ellas vivo y para amarlas he nacido Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles También hay otras que bastante me han querido